Esto es un cursillo para creadores de contenido Y vamos a empezar con las miniaturas, ¿de acuerdo? Y 5 personas en el directo, 5, muchas gracias Entonces le das control T No, perdón, primero hay que quitar el candado Porque si no, no te va a dejar editarlo Yo lo que hago es lo siguiente Lo hago así, en plan grande ¿Vale? Y lo dejo así ¿Vale? Le doy a aplicar Y ya está Vaya porquería de miniatura Sí, claro, si pone ahí eso Pone el que canjea al streamer Se supone que es a mí Porquería de miniatura, sí, correcto Pero espérate, lo vamos a mejorar Yo lo que hago es, por ejemplo Ponemos un marco, ¿vale? Amarillo mismo Yo lo que hago es lo siguiente Le doy aquí, seleccionar Con este botoncito de aquí Seleccionamos Perfecto, no lo estáis viendo con el chat Pero bueno, es igual Es un botón, ¿vale? Que está al lado, abajo de la flecha Lo estás viendo Vale, luego le das al color que tú quieras Le das al cubo de pintura Aquí, perdón Aquí Lo subes Y ahora sí Le das Dirás, no se ve nada Vaya porquería Lo deseleccionas Con control D Y otra vez Así Volves a seleccionar Y con la goma Le das botón derecho Y le das al borrador mágico Ese que tiene como una especie de estrellita ¿Ves que tiene como una especie de estrellita? Pues le das aquí Y ya está Y se fue Lo del medio Y ya Oh, va cogiendo forma Pero espérate Vamos a ponerle un bordecito Al marco, ¿vale? ¿Cómo se hace? Le das doble clic aquí Porque aquí Porque aquí es donde se ha guardado el marco Le das aquí Atrazo Y ves que se ha creado como una especie de marco O sea, como de color negro Le das a OK Yo lo dejo en 3 Y ya está Mirad, ya está acabado No Vale, voy a cambiar aquí Letra Aquí puedes elegir el tipo de letra que tú quieras, ¿vale? Vamos a poner No, porque no es de Photoshop exactamente El tutorial este El tutorial este Vale Tutorial miniatura Voy a hacer Para atraer público Es clickbait No, no Clickbait No Prohibido el clickbait ¿Ves? Tutorial fácil miniatura Ya está No hay más Entonces Espérate que me están liando Me están liando A ver Le doy aquí Y lo pongo en grande Lo pongo más grande Lo pongo aquí encima No se ve Ya lo sé Chs Tranquilo Pues no pasa nada Le pones un fondo Que destaque Aquí Haces así Así Y le vamos a poner El color Amarillo no El blanco ¿Vale? Para que resalte Con el Negro ¿Vale? Le das al cubo de pintura Le das aquí No se ve el nombre Ya lo sé Eres muy exquisito Espérate Cambias Te recomiendo Que cambies El tipo de letra ¿Vale? Si vas a poner Más de una palabra Voy a poner yo Este ¿Vale? Tutorial Vamos a poner Miniatura Se tendría que ver En amarillo Y no se ve en amarillo ¿Por qué? Es que no me hacía caso No me hacía caso Va cogiendo forma Tutorial Ahí está Luego le ponemos Falta la palabra Fácil ¿Verdad? Vale La palabra fácil Tiene que También destacar Igual que estas ¿Por qué las pongo Diferentes todas? Para que resalte Más todavía La vamos a poner De color Roja Porque veis que está En mayúscula Y aquí también Pues para que cambie Lo ponemos en minúsculas ¿Vale? ¿Ves que resalta? También Porque está En minúsculas Vale Entonces haces así Lo pones aquí al lado Porque si no No se va a ver La palabra fácil Que se vea bien Está Espero que se iba de algo En mi tutorial Por lo menos Ponemos algo ¿Qué vamos a poner? Pues un emoticono Entonces vamos a ponerle Algo que represente Lo que sea fácil Es decir Tic Verde Emoticono Aquí ya es cosa De cada uno ¿Eh? Como lo escoja Porque se cargue Vale Perfecto Se ha cargado la imagen Este emoticono Ahí está Siempre Recomiendo Poner emoticonos En las imágenes En las miniaturas ¿Vale? Entonces Tutorial fácil Miniatura Pisi Pisi ¿Verdad? Demasiado fácil Pero claro Aquí falta algo ¿Verdad que falta algo por aquí? No pasa nada Lo vamos a hacer Así si entro Al vídeo Así si entro al vídeo Pero por favor Miniatura Aquí Vamos a poner ¿Cómo se llama? El logo de Photoshop Photoshop Ahí Vamos a poner Guardar la imagen Obviamente Porque si no ¿Cómo la vas a poner? Si no ¿Cómo la pones? En el tutorial En el vídeo En el Photoshop Te vas aquí Te vas a Colocar Te vas a ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Photoshop Logo Aquí está Dirás Es una porquería Ahora mismo Sí No pasa nada No pasa nada No pasa absolutamente Nada Te vas aquí Borrador mágico Pam Pum Pim Trucu tru Pam Control T Para mejorar El fondo Lo vamos a Hacer un pelín Más grande Por favor A quien está entrando Nuevo Estamos haciendo Un tutorial De cómo Hacer Contenido en internet Así Improvisado Pim pam A ver A ver También es práctica También es práctica Vale Esta es la miniatura Entonces Vamos a guardarla Esta es la miniatura De este vídeo Esto es increíble ¿Vale?